Esto sucedió en un pueblo de Guanajuato, una zona estratégica y muy importante donde sucedieron hechos militares tanto de la independencia como de la revolución. Las cuevas, cerros y montañas han sido lugares secretos a lo que a resguardo de valiosas fortunas y tesoros se refiere. Un sinfín, tanto de bandoleros y asaltantes, escondieron y protegieron alguna vez sus fortunas. Muchos productos de sus atracos, todavía existen muchas montañas, valles y cerros donde siguen resguardadas estas valiosas fortunas, como fue el caso de este cerro que se desgajó a la mitad y dejó ver toneladas de oro. Por supuesto que este caso no se dio ni se dará a conocer, ante cualquier medio, pues solo supieron las pocas personas que vivieron los hechos y de alguna manera se les prohibió hablar. Aquí esta inquietante historia. El señor Beltrán era un velador de una gran bodega que estaba pegada a las faldas de un pequeño cerro en una provincia de Guanajuato. Transcurrían sus días, como cualquier otro, dando sus rondas alrededor de esa bodega. Y checando también su interior, tenía dos grandes perros pastor alemán. Pues los dueños los criaron ahí desde pequeños, precisamente para que se acostumbraran al hogar y cuidaran por las noches. Pues al ser una bodega de resguardo propensa a sufrir diferentes robos, tanto del mismo personal como amantes de lo ajeno por las noches. A estos perros solo los dejaban libres por las noches, y el señor Beltrán tuvo que recibir un adiestramiento especial para que le obedecieran, pues esos perros están entrenados y listos para atacar a la orden del dueño y ahora del señor Beltrán. Existían muy pocas casas aledañas, a esa bodega, pues como estaba pegada al cerro, solo vivían ahí como ocho familias, todas alrededor de este mismo. Y el camino de terracería quedaba a tan solo 450 metros y después seguía la carretera. En realidad estaban alejados de todo. Habían comenzado las lluvias de temporada y arremetieron con fuerza ríos de agua que bajaban de ese cerro. Cuando de pronto, un día sábado como eso de la 1.30 de la mañana, los perros adiestrados comenzaron a ladrar y estaban muy inquietos. Daban vueltas y vueltas por todo el terreno corriendo, ladraban y brincaban, la cerca protegida sin cesar. Se arrimaban constantemente con el señor Beltrán como queriendo comunicar algo, pero este mismo no les entendía. No lo habían aleccionado para reaccionar ante esas actitudes de los perros y supuso que algo andaba mal, por supuesto, pero no lograba ver nada extraño. Tomó a los dos perros de sus correas y se dirigió a realizar una ronda por todos los alrededores de esa bodega. En eso, que los perros hacen un alto total y voltean los dos hacia el cerro, ladrando fuertemente. Cuando se escuchó en ese preciso momento un estrondoso ruido muy fuerte que claramente provenía de ese cerro. El señor Beltrán volteó rápidamente para buscar con sus ojos qué estaba sucediendo, pero no lograba ver nada a lo lejos por la escasa luz. Cuando de pronto los perros se soltaron de sus manos y se dirigieron directamente hacia las faldas de este cerro, pero se toparon con la gruesa malla de alambre. Beltrán decide salir de la bodega e ir a ver qué es lo que realmente estaba sucediendo. Pero quedó sorprendido cuando observó que ese gran cerro estaba partido a la mitad y se lograba ver entre sus piedras muchísimo metal amarillo. El señor Beltrán prende su lámpara, va por los perros y logra vislumbrar un escenario que muy pocos mortales han observado. La presencia de grandes cantidades de oro entre lingotes y cientos de monedas de todo tipo de tamaños y nomenclatura. Parecieron de repente ante sus ojos, pero no era un poco o algo pequeño, sino cientos de monedas desquebrajándose de ese cerro entre escombros y tierra. Realmente toda la mitad de ese cerro desquebrajado estaba cubierto de color amarillo oro. Los perros corriendo por todos lados de ese cerro en busca de alguien que oliera a humano, en busca de algún sospechoso, pero realmente lo que sucedió es que esos perros sintieron minutos antes ese deslave de este cerro. El señor Beltrán se asustó tanto que lo que hizo su instinto y su lealtad fue llamar inmediatamente a la policía desde su teléfono celular. Pero no pasaron tres minutos cuando un señor con su mujer también corrió hacia ese cerro para ver lo que pasaba por el estrondoso ruido, los cuales se llevaron la sorpresa de observar cuantiosa fortuna. Pero su instinto fue correr hacia esos escombros y tomar todo lo que podían cargar entre sus faldas y pantalones de monedas de oro, incluso hasta uno que otro lingote debajo de sus brazos. Ellos iban saliendo cuando otras dos familias más observaron lo mismo y también tomaron lo que pudieron. Parecía que se habría roto una gran piñata y todos abalanzándose tras su contenido. Es cuando llegó Benjamín Velázquez que tenía un pequeño sembradío también pegado a ese cerro y se quedaba a dormir para cuidar de los animales. ¿Quién es el que nos relata esta gran historia? Y nos comenta que él solo alcanzó a tomar con su puño unas cuantas monedas de oro, pues en ese momento llegó la policía y prohibió que alguien más se acercara. Eran tres patrullas con seis policías cada una. Ya era imposible que alguien más se acercara, pues marcaron el perímetro. El señor Beltrán solo observaba incrédulo lo que sucedía y no pasaron ocho minutos más cuando seis camionetas del ejército fuertemente armados rodearon prácticamente todo el cerro. Mucha gente comenzó a acercarse también, pero ya no los dejaban ni siquiera acercarse para observar. Solo cuchicheaban entre ellos para comentar el chisme y de lo sucedido. Pero como pólvora le llegó a oídos del dueño de ese pequeño cerro, el cual llegó una hora después argumentando que ese era su cerro, con todo y papeles. Pero el ejército le dijo que se trataba de patrimonio nacional y que no podían hacer nada por tratarse de monedas muy antiguas. El dueño se dirigió al señor Beltrán que seguía viendo todo ese espectáculo, pues ya se conocían y le comentó que le contara lo sucedido, el cual todavía asustado le platicó que después de las intensas lluvias provocaron un gran deslave y por consecuencia el desquebrajamiento de este cerro. Y el dueño le dijo, ¿por qué no me hablaste a mí? Perdón señor, yo no sabía que era dueño del cerro. Sé que es dueño de muchos terrenos de por aquí, pero no del cerro también. El dueño se quedó sin decir palabra y con esa impotencia muy grande, pues por derechos ese tesoro le corresponde. Pero el gobierno desglosa que es de patrimonio nacional. Y el dueño le reclama al señor Beltrán que por qué le llamó a la policía, que son los menos indicados, que se tienen que enterar de este descubrimiento, el cual Beltrán responde, no sé señor, yo solo hice mi trabajo de reportar lo sucedido. Nadie entiende realmente el por qué el señor Beltrán actúa de esta manera. ¿Será porque era una persona con mucha lealtad o no existía ambición alguna en su corazón? Nadie se lo puede explicar. Las personas que alcanzaron a tomar algo de esa fortuna fueron las que actuaron por un instinto y rápidamente antes de que cercara todo el gobierno. Por cierto, nadie ha visto ni sabido de esas familias. Incluso dejaron sus pequeñas casas con todo y todo, las cuales estas mismas están custodadas por los militares, por si llegarán a regresar. Poder confiscarles el tesoro que tomaron, pues argumentan que es oro de la nación. Hasta la fecha, el señor Beltrán sigue trabajando de velador y a veces le comentó. Oiga señor Beltrán, ¿por qué no tomó parte de ese tesoro? Ya no estuviera aquí trabajando. Este mismo simplemente contestó. El dinero es el diablo porque te activa y provoca la avaricia. Yo nunca comprendí realmente su filosofía de vida, aunque es muy respetable. Y obviamente esa fortuna no se ha mencionado a nadie. Nadie sabe lo que pasó con todo ese oro, pues dicen que sacaron tres camiones Thorntons llenos y cargados de oro hasta el copete. Y como les comenté, esta no es la primera vez que sucede este tipo de incidentes donde se ven involucrados metales preciosos, donde lamentablemente nadie sabe ni sabrá hacia dónde serán dirigidos los recursos de todo ese oro. Si te ha gustado esta gran historia real, por favor regálanos un like, suscríbete y comparte. Hasta pronto.